... Sorprendió a todos, ni bien terminó el tradicional cambio de guardia en el patio principal de Palacio de Gobierno. Hablamos del candidato de Solidaridad Nacional, Nano Guerra García, quien llegó a encadenarse a las rejas de Palacio. Hizo falta una cizalla y un poco de gas pimienta para retirarnos. ¡Libertad! 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 ¿Qué pasó con la policía ahí en ese momento? ¡Libertad! ¡Libertad! A la hora de quitarlo nos han tirado gas pimienta y un codazo. ¡Libertad! 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 ¿Cómo van a manipular Palacio de Gobierno? ¡No nos van a manipular el voto de los peruanos! Cuando el candidato y sus acompañantes se retiraban con tranquilidad en medio de la Plaza Mayor, sorpresivamente apareció este vehículo para reforzar a la policía. Es el recordado Pino Chico. En este momento viene el camión, rompe manifestaciones y vemos que las personas que acompañaban a ganarnos guerra están ahí y se van a parar al frente de la catedral. Mire, ahí está el agua. Vamos a ponernos del otro lado. Mire, usted muestra unas imágenes. Ahí está, lanzando agua a todos aquellos que estaban aquí, incluso a nosotros que estamos cubriendo las incidencias de esta protesta. Ahí está el candidato Nano Guerra. Candidato con carros, rompe manifestaciones y todo. Lo que pasa es que en el Perú hay privilegiados que tienen derechos. Mojado, golpeado y siempre escoltado por la policía que resguarda el centro de la ciudad, Nano Guerra se retiró no sin antes reiterar que el candidato de Todos por el Perú, Julio Guzmán, es el privilegiado en esta contienda electoral. Dijo además que sus protestas continuarán en los próximos días.